Música 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 Ok, pero no ando power yo Yo cuando Más Nunca Música Serio Frida, donde te lo pusiste Porque no ando power Donde te lo pusiste Música Compártanle a los Habibis ustedes Música 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 todo lo que va entrando feliz día de las madres a todos aquí o a todas voy a decir algo así sinceramente yo nunca he sido madre pero veo como mi mamá es y las madres son algo exquisitamente lindo es lo más expresivo que va a escuchar de mi gente de hecho vamos todos dando también a la melisa a la melisa ya le dije yo feliz día de las madres gente vamos a todas las personas que vienen aquí las estoy felicitando por el día de las madres miren bichos de verdad yo no soy tan expresivo yo no soy de andar de ser así como muy con nadie literal yo no soy meloso yo no soy cariñoso así por ejemplo pero feliz día de algo creanme que te corra la persona que vinieron entrando aquí a cada una que entrar gente vamos ganémosle a la melisa por eso me conecté temprano en la relación de en vivo 7k que le hicieron al día de ahora a sus hijos queridos bichos todas las que le hicieron le hicieron pollo le hicieron carne o le hicieron guerra donde el pollo viendo el pollo trabajando yo nada más le hice una guerra este vamos gente miren bichos todos dando tap gente ganémosle a meli yo a mi mamá una guerra le hice gente gente vamos ganémosle a la meli gente uy se le trabó se le trabó a meli aquí no vuelo bicho ganémosle a meli aquí hasta el domingo se celebra así me estaba comentando zaira de que hasta el domingo este domingo que viene este domingo que viene este domingo que viene o de este al otro este domingo que viene al otro o en este este a oeste que viene ok miren dicho les quiero comentar estoy feliz de verdad estoy feliz porque voy a ir a ver algo que a mí me apasiona me gusta de verdad y le voy a hacer en vivo le voy a hacer este si habla para lo que saca habla que hay que ganarle una y el domingo voy a ver carreras pero mi hijo me puede felicitar dos días y vaya feliz día de las madres de banger y yo no soy su hijo pero pero si me quiere adoptar feliz día no mire yo le voy a dar la fe a street feliz día de la mamá voz feliz día de la mamá y ojalá no me responda con gracia ojalá no me responda con gracia graciosa gracias bicho gana ya casi terminó la batalla gente aquí en usa el segundo domingo de mayo sea este domingo de mi feliz día de la mamá entonces vengan el domingo que el domingo yo la felicito con un ramo bicho de snipe hoy nuestra amor se acabó la fría nueva van a hacer los ratones y después llega el hombre bien vamos esta otra gente vamos miren yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo ok gente tenemos una win con puro tac tac le ganamos jajaja se quebró la cámara jajaja jajaja yo ya tengo ámbito que les hagamos algo si o no temprano les vamos a hacer algo a ustedes si me toca todos los dos días dice de mi vaya entonces la voy a felicitar yo desde ahorita del mi feliz día de las madres a mi mamá no le he dicho tampoco pero se lo voy a decir a ella va a ser la última persona que yo se lo voy a decir dicho vamos todos dando tap ustedes no conocen a mi mamá ustedes no lo conocen de nada de él mide nada el domingo viene oiga le voy a felicitar de nuevo le voy a felicitar de nuevo oiga el domingo venga de verdad venga el domingo la voy a felicitar solo por ustedes voy a hacer en vivo para felicitar las dicho vamos todos dando tap desde temprano yo no sé a qué hora descansan ustedes yo no sé si trabaja son unas personas trabajadoras yo la conozco en los envíos de familia plus o en serio gracias gracias de él y entonces dicho todos dando tap tenemos una muy ok gente vamos 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 estoy conectando gente démosle nombre me la va a quitar es grande uy pero hay que tener bichos vamos gente ganémosle una a melisa bicho ganémosle una bichos todos miren y cuando es el día del niño o sea el día mío pues cuando es el día mío nunca el día de walter el que solo perdiendo pasa en las batallas de tiktok millonario a mi día pues y y bichos todos dando tap ganémosle a la melisa gente vamos las seis personas que están viendo son amigos míos y todos los sigo yo a todos los sigo yo a todos le voy a decir algo este tenemos 30 güines voy a asignar un día del año hay bastante repartidos voy a asignar un día del año a hacerlo el día el día de quien también no me seguís claro pamela que y por eso dijo los seis bichos todos dando tap gente vamos como el día de que creamos nosotros comenten el día de que creamos el día de que y asignamos un día del de la fecha del año y ese día lo vamos a celebrar lo grande vamos a ir a que podemos ir a tomar no me vayan a decir porque yo no tomo eso no eso es del diablo eso es del diablo a este bicho vamos a tirar un león a mi cuenta yo me conecto esta gente bicho vamos todos dando tap ay no ya me imagino que hiciéramos esto bichos todos dando tap día tira una ballena el día de los seguidores a cabal vamos a crear ese día el día de ustedes bichos snipe gente snipe vamos 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 miren ahí viene esta Astrid mala madre digo que más me hace falta el anayeli una lavadora yo una refri y la anayeli una lavadora estuvo ya el primero el niño ahorita sigue y sigue y sigue jajajaja ya la guana ya lleva tres panes 4 llevo comemos pollo con papa es pollo guisado o sea horneado horneado mi prima hizo panes rellenos pero como yo no quería panes rellenos no te le pedía la comida dice cual el y el mi hermano mi hermano son el y el mi hermano dice feliz día de la madre niña jenny la sofilla sofi gracias gracias sofi cuando vivo la cartagena sofi tira algo allí grande bonito sofi tira una ballena estamos recolectando para ir a comer el y el jajajaja 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 como esta mi amorcito te extraño mucho venia a verme sos el hermano de la melisa o sos el tío de el y el mmm yo te segui escribime aqui jana y eliana por el sirve se queja aqui a ver los mocos me tragan mucho se queja guana sirva la soda estoy comiendo no ya no tomemos coca ya no ya mucho no tomamos saquela pues a ustedes no les vamos a dar hermosa gracias de algo me voy a morir mire que me dieron ese pollo verbo a dos pobres dame melisa tiramos una ballena este bien bonito pa se ve rico el pollo esta riquisimo linda por que ya mi prima cocina riquisimo delicioso algun dia ustedes vienen por aca yo le digo a ella que les cocine algo rico porque esta llorando yo no esta llorando ya la otra muchacha ya la guana deja huevona no se nada es muy criticona eh ahi va esta criticando es que si hay calor no se vieron que barbaridad gracias a ti no se si ustedes tambien son madras pero muchas felicidades a todas las mamas a ver esta la Dalia jajaja jajaja los manda abran guasqueles gracias Alex el camaron este ahora fresco hoy fue a traer tambien comemos pollo guisado horneado quien tiene camaron ah a 10 dolares a 12 dolares la libra cuanto trae? como 5 trae nomas a 10 dolares 5 le venia aquel dia por los camarones 5 camarones le venia ya 4 por cada libra vaya no pero el venia pequeño pequeño pero si por 2 libras ya esta encendido ah las 2 libras 10 dolares 162 gente 157 todavía tiene y cuantos vienen por la libra? mañana voy a ir a comprar camarones mañana voy a ir a la santa su 6 le voy a decir que cuando van a mandar porno ajá porque si ella ha estudiado hay mas pan cuantos camarones trae la libra? es que depende entre mas grandes sean mas pocos te damos solo un pedacito para ponerle que un camarón sea asi pesa como media libra pesa y cabeza es que la cabeza no trae nada como pollo horneado una tortilla ajá mira que asi me dolió a que hay mas pan todavía feliz dia de las madres mi jenny linda dice su gente gracias que dios bendiga a todas las que son mamas también yo soy mamacita y a la abuela no la invitaron que rico se mira mi abuela no nos ha abandonado ahora nosotros que gracias desde la mañana se ha ido a haber parado donde anda? donde la nieta anda? de la jera ah tu de la jera entonces que anda este dale 133 miren y nadie tiró ya nadie lo tiró esta lo desconectamos ya esta toma vamos a comer a gusto fiel ya sale el piano y dzie a la jeda yo la juego mucho mejor que ustedes miren se va a salir ellos tenemos que poner fuera entonces Fiel игрρίal no vamos a dar cuenta ábre ábre no 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 porque el aire y el aire que va a salir El aire Ahí ve Tal vez te lave el gato El gato y hasta el pescado El niño lo ha comido bien ¿Otro quiere? ¿Por qué linda? ¿Como por qué o qué? Tiene el pollo ¿Cómo sale usted? No, en Perú Si, así dicen que que el domingo es el día de las madres allá Suhey Silencia Sebastián que nada bueno está comentando Creo que eso es el moderador Ok ¿Pero mamá? ¿Pero mamá? El tronco Gracias Fernández Nolan y Allie nos van a dar por el cine Gracias Suhey Gracias Mita Muñoz Felicidades a ustedes también si son madres Esto es solo cosas raras que ponen a estos hombres, ridículas, que es de Laguna. Cada uno. Espera más. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas cosas tenemos aquí? ¿Quién estamos arreglando esto? ¿Vale? Esta salsa, Valentina, no pinta. ¿Vale? Vamos a sacar a su hora. No. ¿Vale? ¿Vale, eso es fresco? Felicidades, suegra. Gracias. Ah, sí. Sí, le di vida fresco, no llueve. Bien. Lo celebraron el 10, creo. Estamos donde mi prima, aquella me dijo que viniera a comer. Las placas. Milton. Hola, dice Brian. Nelson, ¿a usted qué le importa? Traviesa, bienvenida, hermosa. Ahí está arriba tenemos un objetivo de vallenitas. Gracias. Saludos, traviesa, ¿cómo está? Estamos aquí pidiendo para salir balones con mi mamá. Vamos a que la soda. Gerardo, bienvenido. Gerardo. Yo voy a ver si no la repito la hermana Sandra, ¿eh? Gerardo, queremos una vallenita. Ya están de balones, dice. Hola. Y vos de qué estás, de metido. Esa va. Hay que querer una boca. Bien. Jenny Baila, dice. Jenny Bella, dice. Gracias. Gracias. Mariposa ola. ¿Por qué no entras al canal? Porque soy muy guerrera. Corta eso ya vos, Melissa. ¿Por qué? Nada, tiraron ya Por gusto, ni comemos bien por estar ahí Oye, ahí están tirando una rosa, ve José Alberto, gracias Una rosa, mami Gracias, José Vaya, un quiere, me ve Hue puta, qué rico Miren, ve Si me mandaran así algo mismo, lo bloquearan mejor a la persona, yo Ahí tienes, las de las ¿Salen los panes o no, pollo? Bien, bien, ahí salen Miren qué rico, ve Miren qué delicioso A cinco dólares los panes A diez dólares los panes, el que quiera Y el que no quiera, pues no, no le damos Eres muy linda, gracias Y la soda la me hizo Gracias, Carla Maya Va a dar curso, dice Por ahí está Fernando Tu comentario, sí ¿Qué te puedes comer, papá? ¿Quieres algo caliente? No Gracias, Miguel ¿Cómo has estado, Melisa? Bien y vos en pertencia Mi mamí dio tu perfil y me dice Mira, mira, mira Víctor, hola Aquí son las seis y veintiuno Gracias, Johnny Mar Obviamente la coca, va Gracias, prueba rosa Yo te hago la tortilla, pues Ay, qué rápido Pasan los comentarios Esperen Así, trágalo Juan, gracias A todos los que le dicen Gracias, Carla Por lo menos Tiren una ballena Que come de rico Panes Ay, qué caliente Panes con pollo Gracias Por ese corazón Ah, qué gracia Y ya está ¿Cómo se llama? Está linda Gracias Feliz día de las madres, Jenny Que Dios te bendiga A ti y a tu linda princesa Muchas gracias Juan, aquí está Sugei, si sos buena moderadora Vos, me llega Tiras falsas Juan, gracias Tiras negras Saludos No invita, dice Es que no es cumpleaños No 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 te vas al hotel ¿Qué comes? Panes Con pollo Teléfono No le vas a la tele Ay La Nayeli no está Andando por el cine La mesa está Aquí Sí Desde hoy con eso Entre tú Ay Pero no está No la creo ¿Cuál? ¿Qué no quería comprar? Adrián Vos te dan la comida No quieres Después Quieres otra Vamos a dar a Cincho Si quieres Estamos dos de pollo ¿Quieres Cincho? Niño ¿Quieres Cincho? Ya está jodiendo La Nayeli A ver que quiere ¿Dónde está? Un audio Me mató Max Gracias Max Epa Renovado ¿Cómo está? Renovado Ahí está Renovado ¿Ves? Renovado Voy a tirar Una ballenita Ahí Estamos Ahí estamos Viendo Si los tiran Unas ballenas Para ir a comer El vino No quieren Mi pan Porque la Melissa Me compró Una refri Pero quedó pobre Mami Con dos leones Recupero Lo de la refri No te acaso No te acaso Y tu novio Frank ¿Qué le dio la suegra? ¿Qué le dio Franklin Mami Este La secadora Dígame Una tortilla Pero ni me bajó la comida Por favor Le voy a pedirte aquí No, no Bloqueado bien Si no Ya lo voy a bloquear A todos Bloquémelos todos Me dijo Y Nadie Y lo bloqueó Nadie Le va a quedar Y le va a quedar Esto es enorme Me dijo La Nadie Anda por el cine ¿Cuántas veces Quieres que le diga? Yo que sé ¿A dónde está Adrián? No ¿Has dejado Ni un ratito Que esté sentada No Feliz día Gracias Su mami sigue En cuatro calles Sí Lo que más me gusta Es el corazón Toda moribunda Pero allá no Gracias Tani ¿Qué? 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 Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Lionel Gracias ¿Esto está limpio? No está molestando No lo vamos a pegar Oiga ¿Qué? Es por No lo vamos a pegar Pero es usted Hola, abuelo ¿Para ir a ver esto? Yes Lionel, gracias ¿De hecho no has juguito A mi lado? No, también Feliz día De la madre Suedra ¿Qué le dijo Nadal? No, que la abuela Me harté Dos panes Y una tortilla El pollo De metido Está allí Dicen Sí Sí Yo siempre he metido Gente ¡Qué le dijo! Sí Sí Estaba preguntando por Carla Cuando grabaron La presión me pidió el nombre Completo Les dije Carla Mi lista Recibó A mí no tiene La Carla No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! Es que mi hermana no esta gente, ya dijimos como varias veces y Gasper bienvenido. No te gusta la ensalada. Demasiada ensalada ahí. Aquí dejé yo también. Van a decir que no llegaba al cine a tocar. Ya viene. Ah, ya viene de vuelta. No quedan tan aburridas, como fueron a comer albues. Melisa ni comió vos. Se acabó. Ya esta bien. Mira los dobles. 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 Julio ya vienen cerca No, si, pero aquí anda Aquí el Cerro Verde Yo te dejo esto No, 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 no Salud 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 Allá va, ve No, sí, allá al fondo Me falta bastante No, ella, la, 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 no sé qué Sígane, sígane, sígane Gente, ya no vamos Solo termino la batalla Ahí en la casa No, no, no puedo Ahí es Sí, mami, que yo me acuerde y que yo sepa lo que he ido a México Ahí es donde se va a paja Dice Misión ganarle a la pesita De todo le ganamos Un snike, llamóle un snike Eso es todo Brother, gracias, mi hermano Vamos gente No, tiene una ballena pues Un solo, un snike Un snike Oye, demolí un snike Un snike, gente El snike Vamos Un solo Un snike No, 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 no No, no No Este es el SNAI, vamos! Este es el SNAI, vamos! Este es el SNAI, vamos! Un SNAI! Este es el SNAI! Este es el SNAI! Es el SNAI, vamos! El PASTA! Indicano! Este es el SNAI! ¡Vamole! ¡Vamole! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias, Emilia! ¡Ay, estamos todos! ¡Gracias, Emilia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamole! ¡Vamole! ¡Vamos, gente, entre todos! ¡Vamole! 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 ¡ shoutout! ¡Like, shoutout! ¡Muchas gracias! Este es el auss! ¡Ya sé! ¡Vamole, gente! ¡Vamole! ¡ од've! ¡Songout! ¡Vamole, gente! ¡Yre yre width! ah 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 como vamos Yo ya le mato como esta, yo se que ustedes nos van a tirar una ballena ahi para ir a comer jajajaja Vamos a ver que les hay les hay que decir entre todos, entre todos Aunque no tiran ballenas me van a tirar un león Miren el meque de pollo ya es vino, verás Vamos vamos Miren yo voy una vista a veces tirándole otra gente allá No a la mujer le sirve yo Gracias a quien te corre Que hermosa es su mamá León que eres Ya ven en estas tres buenas de bolsas Una cortida de la misma Hernández Tengo algo en la otra casa aquí Martina yo soy león 23 23 20 Dos rositas mas para quitar grasos 20 Dos rositas mas y activamos los dobles No Ay por mi amor Miran que aquí estoy aguantando puras mal matadas ahorita Mi amor Pero es que mi conexión esta inestable Silo Fíjate que Angelina solo llego aquí Nada lo tiró de silencio Quiero decir que no tira algo no Silo mi amor Es que puede conexión inestable Es que me parezco todo trabado Me parezco todo trabado Yo es que voy a querer Yo es que voy a querer a un A un hombre que no es mal de la mente No 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 ¡Gracias! ¡Vamos a nuestra primer win! ¡Vamos por esa win! ¡Vamos por esa win! ¡Vamos por esa win! ¡Misión ganarle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manaquita! ¡Ay, no! ¡Ay, una! ¡No mueva la cámara! ¡Viejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoñito, gracias! ¡Estos hombres de verdad que son tan morfosos! ¡Gente! ¡El SNAI! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se puede un SNAI? ¡No! ¡Estoñito, gracias! ¡El SNAI, gente! ¡Aaah! ¡Tu cabies de todos! ¡¿Qué pasó?! No te adentro Julio. Gracias. Gracias. Toñito, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Te fuimos cerca hermano, cerca. Juan Arquita, gracias. Feliz dia a las sogras judías. Leones de Arendelle. Esa es mi chico. Esa es mi chico. Vamos, ganamos porque ganamos. Misión gane. Vamos a poner esta batalla. Esa es para la suegra. Mira, a ver, a ver. Gracias, Toñito. Tira la suegra. Toñina, que sea. Ay, miren, vean. Vamos a emitir algo más. Gracias, Toñito. Si, ahorita. Te muestra la escuela. Ay, que bonita esta cocina. Gracias. Ay, que es, pero gracias. Gracias por el color. Gracias por el color. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh Oh Pero No querés pasar todo el agua pero ¿Por qué molestamos? ¿Por qué? Me estás amando Vamos gente No Gane Gane Ahora queremos la ballena mañana No, ni ahora Si, la Melita está conviando a la conectar ¿Quién es Luis? Vamos a ver el Sine ¿Quién es Luis? ¿A quién nos importa? ¿Que? ¿Qué es el Sine creo que puede decir? Digo Julio Unida pero está buena arrastrada Ola, Xiomara les voy a decir algo Julio no quiere ganar no vino no vino la Heidi saluda Meli saluda Meli saluda Meli saluda su madre yo con esa mujer me llevo muy bien linda a la vez la quiero ir a ver con ese pollo se le va a ganar a muchos hay que tener que tirar algo aquí después vamos gente entre todos misión ganarle David no vino a Heidi se le va a tirar a este uno para que se vea hace me ganar a esta y me desconecto pero que vea pues que me vea con paja gracias a Kenton Snipe si me desea ganar esta me desconecto y te dejo dormir tranquila se van a hacer Snipe en pool vamos gente entre todos entre todos vea Delen pool que raro gracias gracias vamos vamos sobrina al Snipe a Patricia gracias a usted que le va salga de nuevo con mi voz basta más que congelado el mercado se ha volado gente ganémosle misión una Snipe patricia hermosa gracias 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 Patricia vamos gente que le da gente no se confie le van a tirar y entonces se fue para de nuevo ay fue gracias patricia gracias por los pandas uuuu quien fue quien fue gracias por este osito destila la Jenny para que te tire más grande a la fe gracias gracias por el osito Ya lo veo Bien, barbaridad Suñito, gracias Gracias Ok, Julio, bye Bye Gracias a todos, gente Gracias por este osito Váyanos Sí, gracias a todos Ya nos quitaban las guinas Pero nos quitaron las guinas Así de que Gracias, gente, a todos los que estuvieron aquí Nos vemos Otro día Qué gran panza Miren qué gran panza Mucho comí Ustedes Así de que, gente Nos vemos Otro día, tal vez Mañana Así de que Gracias a todos Ya nos vamos Así que cuídense Díganos adiós Adiós Bye, gente Gracias a todos por los regalitos ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima Díganos Adiós ¡Gracias!